¡Uno! ¡Vamos! Muy bien, nadie se mueve, estamos grabando. Este es el desafío de moda del momento, el Maniquí Challenge, aquí en la revista. Nadie se mueve y le ponemos mucha actitud, porque estamos grabando hoy viernes, el desafío, el resto del momento, el Maniquí Challenge. Ahí está Oliver, ahí está Joseca, desde Calle 7, esa es la moda del momento. ¡Un aplauso! Señoras y señores, reto cumplido, gracias a nuestros invitados especiales, a las reinas, a nuestras reinas del carnaval, a mi tío Papacho Chaplin Show, esta noche está aquí, a yo, a Joseca, a los chicos, a los aguaniles. Venga muchachos, yo creo que nos vamos a despedir, ¿no?